¿Cómo se hace una fotonovela? Si te gustan las imágenes y las historias, probablemente alguna vez pensaste en hacer una fotonovela. Pero, ¿cómo se hace una fotonovela? Una fotonovela es una narración en secuencias formada por imágenes fotográficas y textos. Como todas las narraciones, necesita una historia. Entonces, el primer paso es pensar la historia y escribirla. También podés adaptar un texto literario ya escrito que te interese o te guste, o alguna historia que hayas escuchado y te resulte atractiva. Cuando tengas tu relato escrito o adaptado, tenés que darle forma de guión literario. En esta etapa, vas a tener que ampliar la historia y profundizarla agregándole diálogos. Los textos del guión deben expresar pensamientos de los personajes, tener información de apoyo y evocar ruidos por medio de onomatopeyas. Los textos, incluidos los diálogos, deben ser cortos y claros, ya que todo el relato tendrá apoyo en imágenes. Por ejemplo, no es necesario describir con demasiado detalle dónde transcurre la acción. Cuando ya tengas el guión literario, será momento de pasar al guión técnico. Este debe contener las imágenes vinculadas a cada escena del guión. No es necesario que tengas exactamente la foto que vas a usar, pero sí una idea aproximada, un ejemplo o referencia. Luego trabajarás en las fotos definitivas. Cuando ya tenés el conjunto de imágenes y texto, o sea el plan, ya podés empezar a producir las fotos. El montaje de fotos permite distintos procedimientos y recursos gráficos. Podés usar foto convencional, collage, componer escenas mixtas mezclando dibujos y fotos. Lo importante es que durante este proceso, la historia debe ser traducida a imágenes. Probablemente para el armado de las fotos necesites ayuda de actores, objetos y equipo técnico que se encargue del armado y producción. Una fotonovela requiere del trabajo en equipo. Cuando ya tengas todas las imágenes, elegí cuáles son las mejores para contar tu historia y empezá un primer armado de textos e imágenes. Seguro que vas a necesitar corregir algo y eso lo podrás hacer en la etapa de montaje. El montaje es la selección de imágenes y su clasificación. Es fundamental para crear el ritmo del relato. La fotonovela puede contener textos que no sean pie de foto, es decir, sin relación directa con las imágenes. Se pueden ubicar en la parte superior de la hoja y serán la voz del narrador. Cuando tengas reunido todo el material y estés conforme con el resultado, podés compartir tu producción.